Bueno, ¿qué tal, eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a una weekly más en directo aquí en la otra plataforma, en la plataforma morada. Vamos a repasar todas las noticias de la semana de Eurovisión porque es que nos queda nada, nos queda menos, menos de un mes para que llegue el festival de Eurovisión. Si estás en YouTube, pues lo estarás viendo el vídeo en diferido. Sí, 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 vi el apadrinamiento. Sí, sí, ahora luego te lo repaso y te lo recuerdo, pero sí que lo vi y te pillé el apadrinamiento porque además me hizo gracia y dije, uy, un apadrinamiento aquí ahora. Sí, sí, sí que te lo apunte. ¿Cómo vamos a repasar el apadrinamiento? Para quien no lo sepa, es para Quadrovisión, que bueno, que ahí lo tenemos ya el concurso preparadito, pero que lo celebraremos ya. Ahora mismo estamos centrados en Eurovisión. ¿Cómo nos vamos a centrar en Eurovisión? Bueno, repasando todas las noticias que ahora pues lo que tenemos son pues filtraciones de puestas en escena, coreografías, noticias, ensayos y muchos salseos. Hay salseitos bastante jugosos. Las preparties ya han acabado. También vamos a recordar un par de preparties en las noticias. Pero para repasar todo esto, lo que vamos a hacer es ver todas las noticias que hemos ido publicando en nuestra comunidad de Twitter, en nuestra comunidad de Twitter de Toxic Visión. Te vas aquí al iconito de comunidades, son estas dos personitas y buscas aquí en la lupita de arriba aquí, pues puedes buscar Toxic Visión. Le das al enter y entonces te va a salir el logotipo amarillo y ya simplemente tienes que darle aquí a unirte y ya vas a poder compartir noticias, los memes, charlar, dar tu opinión, absolutamente de todo y estar al día de todo lo que está pasando en Eurovisión. También tenemos nuestra comunicación de... Nuestra comunicación. También tenemos nuestro servidor... Es que hoy estoy dormido. Hoy tengo mucho sueño. También tenemos nuestro servidor de Discord que también está muy chup 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 todos los días con un montón de cosas. En descripción te voy a poner la invitación para que te unas a nuestro servidor de Discord. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a repasar todas las noticias de la última semana aquí en nuestra comunidad. ¡Suscripción! ¡A tope! ¿Quién ha sido? ¡Casia! Se ha resuscrito por cuatro meses. ¡Casia! Cuatro asbestos. No me comentas mucho. Estás ahí de infiltrado, infiltrada, infiltrade. Pero hay que hablar, hay que hablar más. Ahí somos pesados un poco, pero es que ese es el plan. Los canales de Discord es para descargar adrenalina. Oye, cositas que os tengo que recordar. Yo estoy aquí ahora a momento teletienda. Que si el Discord, que si la comunidad de Twitter, que si nuestras camisetas del canal. ¡Qué ojo! Que va a haber segunda hornada. No queda nada para que se acabe la primera hornada. Así que va a haber segunda hornada ya con tallas específicas. O sea, que ir diciéndome los que queráis una XL, una 3XL, que no habíamos pedido hasta ahora. Ir diciéndomelo porque es que vamos, es que me las quitan de las manos, señores. Están acabando y me las quitan de las manos. Así que pediremos siguiente hornada. Y ya aprovecho también para acabar el teletienda, para deciros que se viene también, esto lo voy a poner en pantalla grande porque esto se lo merece, que se viene sorteo en el canal de merchandising oficial de Eurovisión. Va a haber más, pero el primer pack que vamos a sortear entre los suscriptores aquí de la otra plataforma, de la plataforma morada, pues vamos a tener una tote bag de merchandising oficial de Eurovisión 2023. ¿Qué más? La bufanda, la bufandilla también. Todo en pack, es un único pack. Para celebrar la victoria de Blanca Paloma, aquí con el United Park Music. ¿Qué más? Así, unas chapitas, chapitas de Eurovisión y un colgante para acreditaciones o para la tarjeta de tu curro también de este año. La tarjeta viene de regalo, con esa no vas a acceder a ninguna parte, pero bueno, lo puedes intentar. Oye, no sé, quizás dices, oye, voy a intentar colarme en el estadio de Liverpool, pues quizás cuela. Y la camiseta. Y la camiseta de Eurovisión. De este año. Con la etiquetita y todo, ¿eh? Para que vea gente de las buenas. Es de las buenas, de Mercantil de Chin oficial. Pues nada, todo esto en un pack, en un sorteo, aquí en el canal. ¿Vale? Y ojo, que va a haber más. Porque efectivamente me equivoqué a hacer el pedido. Así que va a haber más cositas. Pero eso, ya sé, no, el pedido no estuvo bien. Ya hice cuentas y dije, ah, pues sí, aquí pedí de más. Pero eso ya será más adelante. Ahora, lo que estaba planeado, que era el pack este. ¿Vale? Envío transcontinental. Vale, vamos a aclararlo. En España sí que el envío lo costeo yo. Pero los internacionales, pues el envío se lo costea el premiado si lo quieres recibir. ¿Vale? Lo acordamos así. Yo pregunto cuánto es el envío. Os digo cuánto es el envío. Y me pagáis el envío internacional. Porque es que depende de qué cuesta más que el propio merchandising. ¿Vale? Perfecto. Ahora, venga, al turrón, que ya hemos hecho mucha teletienda. Vamos a ir a las noticias, que es para lo que estamos aquí. Ya han publicado, ya sabíamos que, bueno, si no lo sabías, que este año iba a haber votaciones de países no participantes. Votaciones internacionales. Lo que pasa es que no dijeron de qué países. No sabíamos si iban a ser. 10 países, 25 o 100 países, pues si vives en Chile, en Argentina, en México, en Filipinas, no sabemos qué países van a ser los que van a poder participar. Ya han establecido un poquito más clarificado de cómo va a ser. Básicamente se va a poder votar en las semifinales y en la final en el televoto como un televoto más. Como si fuese todos esos países, como si participasen juntos, como si fuese un país más. Al final va a haber más peso este año, un poquito, un porcentaje muy chiquitín, un porcentaje más de televoto que de jurado, porque lógicamente no va a haber jurados de esos países internacionales. La cuestión es que se va a votar a partir de esta página, www.esc.vote. Dicen que va a estar a un euro por voto para rest of the world. Es muy caro. Pues aquí en España el voto, lo estuvimos mirando el otro día, era uno mucho más de un euro. Así que de caro nada, que no se quejen. Aquí está más caro. Así que nada de quejas. Nada, será registrándose con una tarjeta de crédito, para que solo sea un voto una persona, bla, 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 bla. Pero bueno, estar atentos a esta página web, www.esc.vote, porque si vives fuera de, bueno, no fuera de Europa, sino fuera de los países que no son de Delaware y que pueden votar, pues este año quizás puedes votar en Eurovisión. Vale, ¿qué estamos? Ya hemos terminado todas las preselecciones, ya tenemos todas las canciones y tal. ¿Y en qué momento estamos ahora? Pues estamos celebrando votaciones, jurados, simulaciones, que por cierto, estamos ya celebrando nuestro Toxic Vision Song Contest. Ya hemos celebrado la primera semifinal. Ahora, recordadmelo luego que lo ponga, que eso tendría que ser parte de las noticias de la semana. Y ya tenemos a nuestros primeros diez finalistas de la primera semi. Este fin de semana celebramos la segunda semi. El domingo 30, ¿no? Celebramos la final. Y efectivamente en esta primera semi hemos tenido eurodrama. Nada, que se están celebrando mogollón de encuestas, de simulaciones, como la que estamos haciendo aquí nosotros aquí en el canal. Y una de las que se suelen hacer es la del OGAEPOL. Ya han estado votando varios países, no vamos a repasarlos todos, pero ya os voy diciendo que son de los clubes de fans de cada país. El club de fans OGAE de España, el de Italia, el de Francia, el de Polonia, el de Turquía, el de todos los países que tienen OGAE. Y bueno, que nos está yendo un poco como el orto, o sea, no nos están dando puntos. Desde mi punto de vista, es que de verdad que los eurofans a veces somos demasiado predecibles. Y es que es sota caballo rey, o sea, y que tiene cero fiabilidad, que yo entiendo que da mucha cosiña. Ver de repente que todos los clubes de fans OGAE no nos están dando puntos, pero que tenéis que pensar que son 14, 30 fans de cada país, que no tienen nada de representación. Y que no aciertan ningún año. O sea que 100% tranquilidad, cero nerviosismo y es como Ay, chica, de verdad. O sea, no podéis ser más predecibles. Pero bueno, que ahí están. Estamos teniendo de eso, de todas las páginas web y tal. Estamos todos haciendo encuestas y hacemos todos, pues eso, apuestillas para ver quién gana. Pero chico, de verdad. Tened fe. Más cositas, ya de cara, ya nos están dando muchísimos detalles. No, eso de que no gana Lorín, eso ya no. Pero con respecto a España. Se estaba hablando con respecto a España. La UE Eurovisión ya nos está publicando muchos detalles de cómo van a ser las semifinales, de cómo van a ser las finales. Lo que nos están publicando, por ejemplo, es invitados que vamos a tener y actuaciones, presentadores, absolutamente, cómo se van a conformar las galas. Nos han comunicado, por ejemplo, la lista de artistas que van a participar en las semifinales. Va a estar, abrirá Julia Sanina, vocalistas del grupo The Harkies. Y cantará una canción que se llama Mayak. Luego, Rita ahora, un poco ahí como representación de Reino Unido. Aunque Rita ahora era de origen, uff, no me acuerdo. Pero vamos, europeo. Pero a mí me suena que no era de Reino Unido. ¿Albanés? ¿Albanés? ¿Era albanés? ¿Esa no era tu Alipa? ¿También Rita ahora es albanesa? Bueno. Kosovar, no, Kosovar era Dua Lipa. Bueno, buscarlo en la Wikipedia. Que ella no es de Reino Unido. ¿Y quién más? Va a cantar un medley de sus hits más famosos. Luego, Aliosa, que va a cantar un arreglo de Duran Duran o Ordinary World. Me encantan esas canciones de mis canciones favoritas. Qué bien, qué bonito. Aunque, bueno, vale. No sé por qué Ordinary World. Y luego también la cantante Rebeca Ferguson, que también es bastante famosilla. Y en las EMI 2, María Jeremchuk. Rita es de Kosovo. Perfecto. ¿Y quién más? Y que va a cantar algunas de las más famosas canciones ucranianas. Ucranianas y luego Otoy y Zlata Itzyunka. Y que van a... Ah, y que luego va a haber tres drags que van a hacer un número. Estravagan con performers y dancers y tal. Bueno, nos están, como ya sabíamos, mucha esencia ucraniana. Así que, bueno, era lo que esperamos. Qué buena TikTok Ucrania 2014 de amarilla. Ah, vale. La canción. Me he ido... Es que estaba pensando en TikTok de la aplicación. Hasta que he caído que era la canción. Total. Bueno, pues eso. Estas van a ser las actuaciones de las semifinales. Luego, creo que he recuperado, espero que no se me haya pasado, el de la final. Oye, que tenemos versiones de karaoke en Spotify de todas las canciones que participan este año en Eurovisión. Y, oye, hay unas cosillas bastante curiosonas. A ver si, como por ejemplo, a la gente de Spotify le tendré que cortar esto. Porque seguramente esto con el copyright no voy a poder. Pero buscadlo en Spotify. El disco karaoke de Eurovisión. Y, por ejemplo, buscaros el solo de Polonia, de Blanca de Polonia. Que tiene un dance break. Que ahí hemos descubierto, pues eso, que Blanca planea llevar un dance break. Pero es que ojo al dance break. Es que, hola, tía, córtate un pelo. Es que ahora querrá también sacar un abanico. Israel también tiene un mini, mini, teeny, weeny dance break. Y, ¿qué más cositas hemos descubierto así que recuerde? No, no muchos más. No muchos más. La versión acústica de Blanca Paloma, poquita cosa. Al principio parecía que al principio era distinto, pero no, no es distinto. Si acaso un poquito la producción tiene los bits más, más, más fuertes. Y, como que suena un poquito más con intensidad. Pero, bueno, que un poco parecida. Luciana me dice, Israel le agregó dos segundos y dicen que es para un outfit reveal. Vamos, que tiene planeado ahí esos dos segundos para hacer cositas. Bueno, echarle un vistacito a las versiones karaoke. Porque la verdad es que están, están graciosas. Más. Bueno, hablando de Spotify. Más o menos a este nivel están los streams de las canciones de Spotify. Duevite, pues tiene 40 millones, pero básicamente yo creo que ya venía de San Remo. Como, ¿no? Habría que ver en qué fechas han ido moviendo estos streams. Pero en Italia, pues bueno, sí que es el ganador de San Remo y ha tenido mogollón de éxito. La siguiente sería Tattoo con 35 millones. Queen of Kings de Noruega 34. Cha-cha-cha 13. Y, bueno, España tenemos en comparación, pues, un ñordo 2,7 millones comparado con los 35 de Tattoo. Pero ya sabemos que nuestra canción no es una canción de Spotify, que es una canción de YouTube para ver actuación. Más cositas. Ah, bueno, este meme que a mí me ha hecho, la verdad es que me ha hecho mucha gracia. Vamos a verlo. Espera. Este momento, Stranger Things. Los memes que estaba viendo de Blanca Paloma. La verdad es que está gracioso. La Lidia Lozano llorando. Yo lo que no sé es cómo hace la gente para buscar todos los fragmentos. O sea... ¡Ole! ¡Ole y ole! Ahí. Nada. Que queda menos de un mes para Eurovisión. Que lo tengáis en cuenta. Si es que está a la vuelta de la esquina. En dos semanas nos vamos a Liverpool. Luego, al final, repasaremos las casas de apuestas a día de hoy. Pero, bueno, ¿qué día fue esto? El día 14 de abril. Pues, nada, dimos el sorpaso. Nos quedamos ya en cuarta posición y adelantamos a Noruega y hemos seguido subiendo un poquito, así que cada vez nos está yendo mejor. Las pre-parties han ido posicionando a la gente en sitios. Para eso han servido las pre-parties. Nos vamos a Rumanía. Os recomiendo que os veáis este vídeo. Básicamente son versiones de todas o de casi todas las canciones de Eurovisión. No está teniendo mucha promoción Rumanía este año. Dice, anda, se puede cantar esta canción. No, pues hace algunas versiones muy chulas, incluso de Lea, mira. Esta no es de las mejores versiones. Pero vamos, hay algunas que están graciosas. Otro vídeo que también os recomiendo mucho es este A Little Bit More de Eurovisión, que también son... Aquí tenéis, por ejemplo, Joker Out cantando Flowers de Miley Cyrus. Una versión reggae de Cha-Cha-Cha de Carilla. El Break a Broken Heart de Chipre, pero cantada por los australianos, por Boya Jair, que para mí es mejor que la canción original de Chipre. Sinceramente, tiene muchas cositas, así que también pegarle un ojito a este vídeo, que la verdad es que tiene versiones y covers bastante curiosotas. La versión de la... de la zarra, también. Nada, este fin de semana hemos tenido ya las dos últimas preparties. La de Amsterdam, el Amsterdam in Concert y la Eurovisión Party de Londres. La verdad es que mogollón de actuaciones en las dos. Las dos de Blanca Paloma, pues, perfectas. Y, bueno, ya hemos hecho algunos vídeos aquí directos en el canal, escuchando las canciones y los directos. Y, bueno, hay... Esa noticia no sé por qué se me ha escapado, pero ya... Bueno, cosas. Vamos a ir comentando cosas de estas preparties. Pues, por ejemplo, este artículo... Bueno, esto que pasó con la zarra. La zarra no actuó. Fue en el último minuto. Ella estaba allí. Había llegado a Amsterdam. Se supone que iba a actuar. Pero en el último minuto, pues, no actuó. Y no se dio muchas explicaciones. De ahí se dispararon los rumores. Salieron artículos en medios de comunicación oficiales de allí, de Francia. Y que ponían un poco como que estaba teniendo... Esto es lo que dice el artículo del periódico. Que estaba teniendo una actitud bastante de diva, insoportable. Un poco que la televisión francesa, que ya estaba un poco hasta el moño de la actitud de la zarra. Y que, vamos, que ella se le había... Inflado. Que no tenía... Vamos, no tenía el chichi para farolillos y que no ha querido actuar. Y decía cosas como que sabían... Aunque yo no lo he visto, que había publicado un vídeo quejándose de la limpieza del hotel. Y diciendo cosas como que el hotel tenía una higiene indigna cuando tienes una voz tan maravillosa como la mía. No sé. Muy cosas... Muy exageradas. Luego ha habido una especie de comunicado oficial donde lo que decían es que había tenido un familiar suyo. Había tenido un problema de salud. Y que, pues, que se sentía fatal y que no se sentía con fuerzas como para cantar. Y que tal, tal, tal. Versión oficial, versión no oficial. ¿Qué nos creemos? Pues, no lo sabemos. La que también fue baja en Amsterdam y Londres, pero ella sí que avisó con unos cuantos días de antelación, fue Blanca de Polonia. Diciendo que eso, que se encontraba muy enferma debido a una laranjitis y problemas ahí en la tráquea y tal. Que no estaban bien curados y tal. Y que nada, que necesitaba descansar para llegar a Liverpool y que por eso no iba a actuar. Bueno, a la pobre Blanca es que le han dado cera, cerita. Yo qué sé si yo, cómo tiene el estado mental de esta chica. Pero, pero bueno, también causó baja. Y, bueno, antes de llegar a esto, esta noticia, no sé por qué me la he saltado, porque yo creo que sí que la publicamos en la comunidad. La que dije desde tanto afinar, qué tanta maldad. El tema de los, bueno, eso ha sido bastante curioso. El tema de los neerlandeses, de Mia y de, de los neerlandeses. Ahora no me acuerdo el nombre del chiquín. En la pre-party de Madrid, pues nada, cantaron mal. Si es que ya lo sabemos, cantaron muy mal. Y en, en Países Bajos, pues nada, estaban teniendo un programa ahí que estaban hablando. Y claro, lógicamente ellos ven su actuación de sus representantes en directo. Y estaban preocupados por Jolines, que directo, es que Dion, eso. Dion, Dion y Mia. Y nada, ellos estaban preocupados un poco. Y estaban diciendo, bueno, ellos dijeron que habían tenido problemas de sonido. La cosa es que habían invitado a Loren allí para cantar. Y entonces le preguntaron a Loren. Le dijeron, Loren, es verdad que había muy mal, que el sonido era malo. Y Loren ahí, yo creo que pecó bastante de efusiva. Y efectivamente dijo, es que el sonido fue muy malo. Es una pena porque no, yo quería que había, yo estoy convencido de que había compartido el vídeo, pero ahora no lo, no lo he encontrado. Y, y bueno, que ha sentado muy mal. Ha sentado muy mal. Y la gente de Eurovisión Spain, pues bueno, pues puso estos tuits. Vicente Rico, no tolero ni una sola falta de respeto a nuestro equipo, venga de quien venga. Especialmente de alguien con la que solo se tuvieron atenciones y diferencias. Y de cuya actuación a nivel de técnica y sonido se encargaron ellos mismos. Esto viene por el autotune que trajo ellas, trajo su propio técnico de sonido. También lo hemos comentado aquí en el canal. Más, Luca, también de Eurovisión Spain, hablando también del técnico de sonido que trajo. El técnico de sonido para la pre-party de Madrid lo trajiste tú, era parte de tu equipo. Bueno, Loren cuando hablaba del mal sonido, hablaba del sonido de los neerlandeses. Porque le estaban preguntando que si el sonido de... Y ella hablaba en general de la noche. Pero bueno, que ella se queje de su sonido. No creo cuando efectivamente se trajo a su propio técnico de sonido. Pero se quejaba un poco de en general. Y luego diciendo que la Riviera es una de las salas de conciertos en Madrid con mejor sonido. Vale, pero... Y espero que nadie me fusile por dar mi opinión. Desde mi opinión... El sonido es mejorable. El sonido que tuvimos en la pre-party es mejorable. Aunque yo lo he dicho públicamente aquí también. Que ha sido la mejor pre-party que ha habido jamás. Y bueno, ya Manu también no solo se ha autoboquetado el equipo de Lorin cambiando el orden de tema sin avisar. En pleno directo tirando abajo todo el trabajo previo. Sino que tras responsabilizarse el sonido echa la culpa que falta respeto y profesionalidad. Bueno, se han enfadado mucho los de Eurovision Spain. Hablaste mal. Pum, bloqueado. Ya está. Eso es lo que me va a pasar. Se han rebotado. Bueno, yo creo que tanto ella, y espero que nadie se enfade porque yo diga esto, tanto ella se excedió en el calificativo. Ella, yo entiendo que lo que pretendía era defender a los cantantes. Y entonces en esa defensa, pues tampoco se pensaba que iba a trascender esto y que iba a llegar aquí. Y pues básicamente lo que dijo, ay sí, es que pobrecillo, es que el sonido fue muy malo. Bueno, exagero demasiado con ese muy malo. Y bueno, yo creo que también la respuesta por parte de Eurovision Spain también... Yo entiendo que le siente mal. Yo lo entiendo. Pero no creo que Lorin fuera con una actitud de criticar a la fiesta, sino de defender a los cantantes. Y eso habría que entenderlo. Bueno, se ha liado la Mundial en Twitter esta semana. Se ha liado la Mundial. Después de las actuaciones de los neerlandeses, claro, eso fue en Madrid. Todo esto viene de lo de Madrid, pero luego es que han cantado en Londres y en Países Bajos. Y es que han vuelto a cantar fatal los neerlandeses. Pues el propio director de Abotros, de la televisión de allí de Holanda, de Países Bajos, ha salido, pero diciendo así literalmente, y dice, bueno, que sí, que es un desastre, que lo han hecho como el culo, que bueno, que a ver cómo lo arreglamos de aquí a Eurovisión. Bueno, o sea, les ha tirado los leones completamente a los cantantes de Países Bajos. A mí la verdad es que me da mucha, mucha pena. Los pobres van a ir agobiadísimos al festival, desde luego. Así que así están las cositas con Eurovisión en las pre-partys. ¡Más dramas! Pues, por ejemplo, a mí me da mucha penita, pero los Picket Jacks de San Remo publicaron este meme. Y dice, estos somos nosotros después de ver a nuestra canción rankeada en el puesto 37 en 157 chars seguidos. Y ahí el meme diciendo, parar, parar, ya está muerto. Es que me dio mucha penita, pero chico, es que es así. Y más, a top 3 hay distintas apuestas. Hay apuestas a ganador, apuestas a top 3, a top 5, a top 10, a semifinales, a absolutamente de todos. Pues, en las apuestas a top 3, o sea, no es a ganar, es si el país va a quedar en top 3. Pues ya estamos terceros. Estamos, Suecia va primera con un 76% de que va a ser top 3. Bastante evidente. Finlandia también un 55% de que va a ser top 3. Y nosotros estamos terceros con un 28% en apuestas. Dinerito. No opiniones. Dinerito. De gente diciendo que vamos a quedar dentro del top 3. Y también por delante de Ucrania que tiene un 27%. Así que nada, yo creo que estos sí que son señales muy buenas. Otro meme, otro meme. También muy chulo. De cómo vamos a llegar a Eurovisión para arrasar. Vale, más dramas que también hemos tenido esta semana. Esta semana los eurodramas, la verdad es que han sido por día. O sea, bueno, alguien se ha dado cuenta que no sabemos si es que ha sucedido esta semana o ya venía de antes. Pues bueno, es de que María Izaguirre lleva a Mora, pues que no se siguen en Instagram. Y nada chicos, de ahí ya empiezan a tirar el hilo y rumores para arriba y rumores para abajo. Bueno, ¿tenemos noticias oficiales, sabemos información oficial y contrastada? Pues no, rumor es un montón. Pero pues nada, se rumorea, se dice, se comenta, pues que el ambiente de trabajo, pues que quizás no es el mejor. Y entonces ahí ya tienes al team Eva Mora y al team María Izaguirre repartido absolutamente por toda la red. Bueno, así están las cosas, pero es lo que se comenta en las redes. Más cositas. Información de Eurovisión acerca de la gran final. ¿Qué artistas van a ir en la gran final? Los Kalus Orquestra como ganadores del año pasado. Sam Raider, segundo en 2022. Los Goa en el Flag Parade. Yamala en el Flag Parade. Tina Karol. Berka Serduska. Mahmoud también de invitado. Neta, mucho Eurovisivo. Daddy Freer. Cornelia Jacobs, cuarto de 2022. Duncan Lawrence y Sonia que es del 2000, no me acuerdo. Y la ausencia de Chanel, que como no podía ser menos, pues hombre, cualquier cosa se tiene que crear un drama de la situación. No podía ser que no hubiera drama. No sé si lo aquí, aquí lo tengo. Bueno, pues al final, broncas. ¿Cómo es que Eurovisión no invita a Chanel? Vamos, es que te ayuda. Y luego estaban los otros que, claro, todo opinando, todo sin saber. Y luego estaban los otros que diciendo, no, es que ha sido Chanel y su equipo los que han rechazado la oferta por parte de Eurovisión porque cómo no iba Eurovisión a invitarles. Bueno, ante unos comentarios que se han escrito en, no sé si en YouTube o dónde o en Instagram, dicen, yo creo que le habrán dado la oportunidad, pero lo habrá rechazado como en el venidor fest. Y Chanel dijo, no, ahora, ese no es, lo rechazó como al venidor, no le han dado la oportunidad. Ahí se puede leer de muchísimas maneras. Pero luego le dicen, hola, ¿cómo que no va a estar? Chanel, ¿nos lo puedes explicar, por favor? Y dice, si fuera por mí estaría repartiendo jugo de mango. Y ya está. Entonces, claro, pues que tampoco lo dicen claramente. O sea, no, a mí lo que me fastidia de estas cosas es que yo no sé si lo hacen a posta para que haya rumrum y se hable de ellos o no. Pero yo no sé por qué no les cuesta a los artistas decir, no, dos puntos. La UER no me ha invitado este año a participar en Eurovisión, punto. Oye, que es que no es tan difícil, es una frase, pero no, tienes que responder con una cosa así ambigua. A mí eso me da mucha rabia porque no les cuesta nada. Pero bueno, chico, ahí está la discusión. Acaba de sacar ahora el single clavadito con este otro chiquín que yo tampoco me acuerdo el nombre. Abraham Mateo. Bueno, y nada, que suena muy bien y a ver, espero que le vaya muy bien este verano y que saque ya el dichoso disco que ya basta ya, que es solo dos singles después de Usda en Año. Chica, contrata a unos buenos abogados que te saquen de ese contrato. Bueno, ahora parece que arranca, ahora parece que arranca. A ver, a ver. Es la discográfica que tiene contrato de confincialidad. No puede tirarse un pedo. Ya, pues supongo. Bueno, pero si dices no, pues también di lo demás, ¿sabes? Es lo que digo. Oye, gente, ir buscando ya fiestas para ir viendo Eurovisión en vuestras ciudades. En los cinesa los van a poner Eurovisión, así que sí queréis ir al cine, pero seguro que hay mogollón de salas, discotecas y bares donde van a hacer fiestas Eurovisivas. Aquí en Barcelona yo me he encontrado este... Bueno, en realidad es un show que van a hacer durante varios días. Es el Barcelona Game Men's Chorus y van a invitar a... Creo que un día estaba Soraya, otro día estaba Natalia, otras... O sea, algunas cuantas divas pop y el día de Eurovisión van a invitar a Sarón y a las 9 vas a poder ver Eurovisión. Entonces, bueno, no tengo ni idea de qué es esto, pero le he visto y dicho, anda, mira, Sarón, para ver Eurovisión. Pues, bueno, voy a comentarlo por si a alguien le apetece. Los Yelmo también lo ponen. Bueno, pues quizás es que eran los Yelmo y no los Cinesa. Oye, yo me he equivocado. No lo sé, pero vamos, que hay mogollón de sitios para poder ver Eurovisión y recordar que en Benidorm también han organizado fiestas. Si os queréis ir a Benidorm en la plaza del Tecnoíto, ahí de la plaza esta también lo van a poner pantallas para verlo. Así que, nada, que cosas para disfrutar de Eurovisión este año va a estar guay. Si en los Cinesa también lo ponen, pues nada, Cinesa y Yelmo en todos. La despedida de Blanca Paloma, que en principio iba a ser en la plaza esta que está detrás del Reina Sofía en Madrid, pero por la política de ruido, por la ley esta de ruido que fastidia siempre el orgullo de Madrid, para la música y todo este, pues parece que también homofobia nos fastidia la despedida en una plaza abierta de Chanel. Y van a hacer una televisión española que va a organizar, pues eso, un concierto al aire libre para poder despidir a Chanel. Pues no va a poder ser y entonces lo van a hacer en los Cines de Callao, ¿vale? Nada, aquí tenéis la justificación del desistimiento, que nada, que tiene que tener una limitación de sonido de 95 decibelios y que no puede ser y que bla, 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 bla. Más noticias. He dicho de Chanel, de Blanca Paloma. He estado diciendo de Chanel todo el rato, es que yo ya no me da la neurona. Oye, que tenemos versión revamp de Rumanía y que la jefa de delegación ha dicho, oficialmente ha confirmado que esta es la versión que va a cantar Rumanía en Eurovisión, que es en plan acústico. Bueno, va a empezar, entiendo yo que va a salir, él saldrá como que hace que toca la guitarra. Cantar sí que va a cantar, pero esta guitarra va a ser fake. O sea, va a sonar la versión esta. Pero dura, la parte acústica, la verdad es que dura bastante. Yo creo que la hace, dentro de lo que es, la hace un pelín más interesante, sinceramente. Le da un puntito. Y aquí ya va creciendo. Y ya hace el cambio a la versión que conocemos. Yo creo que la da un puntito más de originalidad. O sea, la materia prima es la que es. Y bueno, le va a dar un puntito más de original que le va a diferenciar un poquito de los demás. Ah, el chiquín ese que empezaba así en acústico y que luego hacía el rollito también así más años 20, ¿no? Pues bueno. Esta va a ser la canción de Rumanía para Eurovisión. Bueno, esto que me hizo mucha gracia. Este TikTok que ha compartido a Alessandra, porque la han detenido en el aeropuerto, no sé de dónde, por llevar un gas pimienta en Londres, ¿no? Y ella, bueno, que solía llevar un gas pimienta según parece, simplemente por protección. Muchas mujeres lo hacen, pero es ilegal. Está considerado como un arma, o yo qué sé, pero es ilegal. Y la han detenido y dice, ella misma dice, no sé, yo sé que no me va a pasar nada y que simplemente me van a decir, señora, me lo van a quitar. Pero es que el disgusto se ve claramente que es un disgustazo de la pobre. Yo creo que también es de la tensión acumulada, de todo y tal. Y entonces ya al final, cuando te pasan este tipo de cosas, tienes vías de escape que te pasa algo y ya te liberas de toda la tensión. Me dio mucha penita. Bueno, más noticias. En Liverpool va a haber tienda fuera del estadio. O sea, que si no tenéis entradas, pues también os podéis acercar. Pero bueno, es verdad que también me lo recordaban. Dice que en el Eurovillage normalmente siempre también suele haber tienda de merchandising, que es verdad. Pero bueno, en un centro comercial de Liverpool van a abrir una tiendecita. Así que si estáis por ahí y no tenéis entradas, pues os podéis acercar a comprar todo el merchandising. O os suscribís aquí al canal y participáis en el sorteo, que es más fácil, que os lo envío yo a casa. Más de Blanca Paloma. Nada, su planning para antes de Liverpool. El sábado 22 en Madrid. El martes 25 en Barcelona en los premios Gaudí. El 27 en la fiesta de despedida en Callao. Y el 28 en Santa Cruz de Tenerife en la elección de la ruina de las fiestas de mayo. Ya el viernes 28 y ya se tiene que ir directamente al Liverpool para empezar los ensayos. La chica no va a descansar. O sea, por favor, que me duerma bien y que me la den de comer muy bien. Vale, y ya más pildoritas que ha publicado la BBC de cómo van a ser las semifinales y la final. El que no quiera tener spoilers de qué cosas van a salir, pues que silencie el vídeo. La primera semifinal va a abrir con una pequeña película y que con un chaval de Liverpool viajando a través de la ciudad y contando a sus amigos y a sus vecinos cómo es de guay Eurovisión. Luego van a aparecer en vídeo Manz Zemerloh y Filomena Cautela, también que han sido presentadores de Eurovisión. Y harán una pequeña intervención. Y luego en la segunda semifinal va a abrir con un recap de la primera semifinal. Y también que van a hablar de la historia del festival. Y luego también va a haber intervenciones de Timur Michalczyk y Graham Norton. Que Graham va a ser, sí que va a presentar la final. Y nada, van a hablar de eso, van a decir que la gente, que animar a la gente para la final. ¿Dónde está Petra? La verdad es que sí, una, ya que trae, pero bueno, para mezclar, ¿no? Bueno, Manz de Suecia, tal, pues para mezclar un poquito. Bueno, que poco a poco vamos a viendo detalles, artistas y cosas que van a pasar en las semis y al final. ¿Cuándo va a durar la semi con tanto intervalo y documentales? No, esto, pues como siempre, lo tienen ya muy limitado, ¿eh? O sea, no se va a ir de madre ni muchísimo menos. Dos horas, que suele durar dos horas y media, ¿no? Dos horas incluso las semis. Ahora me hace, ahora dudo. Pero lo tienen ahí, pum, 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 que nos alarguen. Porque si no, para la final, sí. La final ahí a la votación dura una hora y a la ancha castilla. Pero las semis no, las semis no suelen ser muy cortitas. Bueno, este momento que me ha encantado de un supermercado de Finlandia que está vendiendo helados de piña colada que se llaman cha-cha-cha. O sea, ese director de marketing que, vamos, que ha dicho, hala, ya estaría, pum, ya ha hecho la campaña de mi vida. Me ha parecido súper, súper gracioso. Vamos, dijo, oye, que tenemos unos helados de piña colada. Pues cha-cha-cha. Genial. Y luego, coreografía de los bailarines de Portugal. Así que esta es la pinta de cómo va a ser, al menos, el baile y la coreografía. Nada, pues esperemos que les funcione bien esta coreografía porque a mí Portugal me sigue gustando un montón. Para ir a la despedida de Blanca Paloma van a repartir entradas el lunes a partir de la una y media. O sea, ahora malísima para toda la gente que trabaja y que tiene clases y tal. Van a poder, si estás libre o te puedes saltar las clases, pues vete a la calle Alcalde Sáenz de Baranda 92 en Torre España que te van a dar dos entradas. Así que nada, hacer cola como todo lo que tenga que ver con Eurovisión y a probar suerte. Vamos a ver cómo están las apuestas. A repasar, como siempre, cómo están las apuestas. Pues a ganador, Lorin está ahí en su 40-41%. Como siempre, segunda Finlandia con un 18%, aunque tiene rojitos. Tiene unos cuantos rojitos. Ucrania sí que tiene rojitos. Está bajando. Y está ya al 9% Ucrania. O sea, ha bajado bastante. Y, hombre, del 40% que estuvo en su momento. Y España estamos ya en un quinto puesto. Aunque, mira, fíjate, estamos en rojito y Noruega está volviendo a subir. Así que, bueno, a ver cómo, a ver si aguantamos en este cuarto puesto, que la verdad, que es una gozada. Esto es lo que os decía antes. Ahí, pues eso, ahí también a top 3. En este top 3, lo que nos decía antes Innovae, que esta semana hemos estado, pero hemos bajado otra vez al 5. Estamos en el 26%. En el top 10, estamos en el 5 también, con un 64%. Hombre, es una maravilla. O sea, es prácticamente decir que vamos a hacer un top 10 seguros. Y ya está ahí. Bueno, del Big Five, yo la última vez que miré, que estábamos ganadores. Pues sí, del Big Five somos los favoritos ahora mismo, con un 46%. ¿El rojo es bueno o es malo para nosotros? El rojo siempre es malo. El rojo, si está en España, es malo. El rojo, si está en los otros, es bueno. Es así de sencillo. Eso significa que estamos bajando en cada una. Cada columna es una casa de apuestas distinta. Y significa que sepáis, en esa casa de apuestas, está empeorando su puntuación. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué 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 más quería decir? Ah, sí, os quería enseñar. Bueno, también os puedo enseñar. Podemos mirar, como siempre. Vale, a ver si puedo abrir My Eurovision Scoreboard. Bueno, oye, ¿qué cerca está? ¿Pero esto? ¿Cuándo ha estado tan cerca? Oye, está cerquísima Finlandia de Suecia. Pero cerquisísima. Se está a menos de 20.000. Se está a 20.000 puntos. Está súper cerca. Bárbaro. Me encanta. Me encanta, me encanta. Nada, Suecia y Finlandia están. ¿Te imaginas que...? Y quedan tres semanas, ¿eh? Y quedan tres semanas. Ojito, ¿te imaginas que hay sorpaso? Es que... Qué fuerte. Eso es que hacía ya días que no entraba. Austria tercera, pero Noruega también ahí cerquita. Francia también cerca. Y España estamos sextos con 13.000. Nada, ni tan mal. Chequia, Reino Unido, Eslovenia y Armenia terminan el top ten. Es el efecto helado. Y esto otro que os quería también enseñar... Y esto fue... 134... ¿Yo qué he dicho? Ah, vale, sí. 134.000. Sí. Sí, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, sí. 134.827. Sí, eso todavía sé. Y bueno, que estos fueron los resultados de la primera semifinal que celebramos en este domingo aquí en Toxic Vision. Estos fueron los primeros 10 clasificados. Hubo super drama porque... Porque, bueno, se quedaron países como Serbia o Países Bajos. Bueno, depende para los gustos. Pero bueno, yo creo que esos fueron quizás los que más sorprendieron. Y Malta, Irlanda y Croacia se han quedado fuera. Hubo apoyo de... Bueno, hubo apoyos muy fuertes hacia Letonia. Yo, que sí que he visto los resultados. Hacia Azerbaiyán y hacia Letonia. O sea, que hubo fans que fueron ahí a machete a apoyarles. Y bueno, los clasificados. Israel, Noruega, Finlandia, Suecia, Chequia, Azerbaiyán, Portugal, Suiza, Letonia y Moldavia. Este domingo a las 6 de la tarde. Recordad que celebramos la segunda semifinal. Y aquí yo creo que va a haber más... También va a haber muchas sorpresitas. ¿Vale? Así que nada. Acordaos de venir y de votar para luego quejarnos del eurodrama. Y qué más y qué más. Y que ya está. Y que creo que esto ya sería todo. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo. Acuérdate de comentar cualquiera de las noticias. Si estás en YouTube viendo el vídeo, pues coméntame qué te ha parecido cualquiera de las noticias o de los salseos de esta semana. Dale al like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de los siguientes vídeos. Que se vienen muchas cositas. Gracias, colaboraciones, vídeos especiales, Toxic Vision y el ranking final, que si hay que hacerlo, sí que sí. Y nada, que aún has visto muy grande. Chao, chao. 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 Chao.